La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís conoció este jueves medida de coerción contra Pedro Rodríguez Santos, de 51 años de edad, acusado de herir de bala a su hijastra Evelyn Ten Ortega, en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, se conoció la medida de hoy, el día de hoy, al imputado Pedro Alcámbra Rodríguez y se la anunció de comparección y presentó un desistimiento el cual ella manifestó que fue más entendido como un error del imputado y la jueza entendió que al presupuesto se depositaba, le entendió que merecía una medida que no fuera la más gravosa, sino la violencia de San Francisco se tiene una cantidad económica de 5.000 pesos y la visita periódica durante violencia de género. Recordamos que al momento del hecho, la herida y su madre se desmontaban de un carro marca Hyundai modelo Sonata de color blanco, en la parte frontal de su vivienda, siendo atacadas por el agresor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.